Japón expulsa a los Estados Unidos del programa de desarrollo de su nuevo caza avanzado. Tokio ha dado una muestra sorprendente de autonomía ante la hegemonía y el supremacismo estadounidense que ha marcado la relación binacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el gobierno japonés decidió emprender por primera vez en su historia reciente un proyecto aeroespacial militar de vanguardia, en el que brillarán por su ausencia las empresas estadounidenses. Ante la negativa de las mismas a compartir la tecnología punteras con sus similares japonesas. Una circunstancia que será aprovechada por las compañías del ramo del Reino Unido e Italia. Un camino que sigue la huella marcada recientemente por la Turquía de Recep Tayyip Erdogan con su nuevo caza TAI-TFX. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos. Conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop. Computadora e internet estable en casa. Ofrecemos. Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Voz de la Patria Grande Estados Unidos pierde un fuerte aliado en Asia. La política exterior estadounidense en Asia-Pacífico ha estado marcada desde la Segunda Guerra Mundial por su alianza con Japón. Una coalición que corre el riesgo de fracturarse tras la decisión sin precedentes que adoptó Tokio contra Washington. Y es que según informó el diario Shukan Hendai el gobierno del primer ministro japonés Fumio Kishida tomó la decisión de abandonar el proyecto conjunto con Estados Unidos para el desarrollo del nuevo avión de combate de las fuerzas de autodefensas de Japón. La razón de semejante decisión se debe a la negativa de la empresa de defensa estadounidense Lockheed Martin responsable de proporcionar apoyo tecnológico al programa del nuevo caza furtivo japonés de transferir la tecnología puntera a la parte japonesa. Solo para refrescar nuestra memoria, recordemos que el proyecto para el desarrollo del caza furtivo de nueva generación nacional que reemplazará al caza bombardero F-2 es liderado por la empresa nipona Mitsubishi, Hype Industries. Aunque este proyecto sería en solitario debido a las presiones de la administración del entonces presidente Donald Trump, el gobierno japonés decidió desarrollarlo en conjunto con los Estados Unidos. Es por ello que la Agencia de Aquisición, Tecnología y Logística de Japón convocó a Lockheed Martin, Boeing y Bay System de UK. De la lista de empresas convocadas para este proyecto, Tokio seleccionó al contratista de la defensa estadounidense, Lockheed Martin. Pero la decisión difícilmente sorprendió a alguien, pues Lockheed Martin desarrolló los aviones de combate de quinta generación, F-22 y F-35, líderes en el mundo. Hasta este punto, todo marchó bien, pues se suponía que Lockheed Martin proporcionaría a la empresa Mitsubishi, Heavy Industry, el soporte tecnológico en el diseño de la estructura del avión y la integración de sistemas. Pero no fue así. Según el diario Shukan Hendai, que citó fuentes del Ministerio de Defensa de Japón, la corporación estadounidense Lockheed Martin se negó a compartir con su contraparte japonesa las tecnologías avanzadas para la creación del nuevo casa japonés. Lo cierto es que la decisión de Japón ha generado una situación muy inusual, dado que en el 2020, el gobierno nipón suscribió el segundo mayor contrato de exportación de armamento de la historia de Estados Unidos, con la compra de 105 aviones F-35 Lightning II, producidos por la empresa Lockheed Martin. Aunque se pensaba que las relaciones entre Tokio y Lockheed Martin estaban bien aceptadas, lo cierto es que el Ministerio de Defensa japonés decidió decantarse por Reino Unido e Italia como socios en este proyecto y dejó por fuera a su aliado estadounidense. El autor del artículo publicado en el diario Shukan Hendai escribió, Al sopesar la actitud fría de los Estados Unidos y el enfoque benévolo británico, el establecimiento de defensa japonés se inclinó hacia la asociación con Gran Bretaña e Italia. Y es que la empresa británica By Systems, el segundo mayor contratista militar del mundo, prometió transparencia total en el desarrollo del nuevo casa furtivo japonés y como resultado, la decisión de cooperar con Londres y abandonar Washington se tomó antes de fin de año. Junto a By Systems, por parte del Reino Unido, también estará implicada la italiana Leonardo, especializada en el ámbito aeroespacial. Además, para el desarrollo del motor que impulsará la aeronave de combate se contará con la japonesa IHI, la británica Rolls-Royce y la italiana Avio. Tokio y Londres presentarán en los próximos días un esquema de colaboración. Recordemos que ambos países cuentan con planes para el desarrollo de casas con capacidad de sigilo y tecnología para operar con drones, lo que define en parte la llamada tecnología de sexta generación de aviones de combate. En todo caso, la adhesión del Reino Unido e Italia a este proyecto representa un hito para Japón, que lleva años utilizando exclusivamente aviones de combate de origen estadounidense desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. De ahí que la noticia no sea del agrado del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, el autor del artículo publicado en el Shukan Handai recalcó que a Tokio le esperan nuevos desafíos asociados con la cooperación con Reino Unido, debido a que Londres, conocida por su triple diplomacia, insiste en una relación desfavorable para la parte japonesa. El anuncio de la Alianza de Japón, Reino Unido e Italia coincidió con el acuerdo que España, Francia y Alemania acaban de sellar para el desarrollo de su propio proyecto de sistema de combate aéreo, tras meses de tensas negociaciones entre Airbus y The Short. Lo cierto es que Japón lleva tiempo trabajando en su propio concepto de avión de combate de nueva generación, dentro del programa FX, que sustituirá al caza F-2, desplegado desde el año 2000 y que será retirado a partir del 2035. Teniendo en cuenta los futuros sistemas de aviones de combate, el caza furtivo de nueva generación japonés tendrá la capacidad de llevar misiles aire barco y aire tierra, lo que cambiará radicalmente el concepto de lo que ha sido un avión de combate hasta ahora. Además de sus funciones convencionales, el caza de combate de nueva generación japonés será capaz de recoger, retransmitir y transmitir diferentes tipos de información, como un avión de reconocimiento, un avión de apoyo a la guerra electrónica o un avión de actividades de inteligencia para la intercepción de comunicaciones. En opinión de Iwasaki Shigeru, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensas de Japón, es probable que este nuevo avión de combate se convierta en el centro de las operaciones de defensa de la nación nipona. Iwasaki, quien también fue piloto de cazas, destacó que el nuevo avión de combate desarrollado dentro del programa FX será tan potente que no tendrá rivales. Así que aquel país que se meta con Japón tendrá que estar mentalizado que resultará muy doloroso. En esta línea, el ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensas de Japón señaló que con una población de aproximadamente 120 millones de habitantes, si Japón quiere preservar la paz, la seguridad y la independencia, debe alcanzar una abrumadora superioridad tecnológica. En conclusión, la noticia del nuevo acuerdo entre los gobiernos de Tokio, Londres y Roma para el desarrollo del avión de combate de nueva generación sin la presencia de empresas estadounidenses es una muestra sorprendente de autonomía ante el supremacismo de Estados Unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande